¿Qué es el fin de semana largo? Lo que tiene que ver con gran corriente, es decir, paso de la patria, corrientes, empedrado, toda la zona en la cual se vio muy influida por dos eventos muy significativos como fueron la pesca del dorado y la rural aquí en Riachuelo. Ambas actividades fueron muy convocantes y significó también que desde el punto de vista turístico fueron atractivos que significaron que muchos turistas se acercaran a la provincia. ¿Hay algún producto en especial que lidera la preferencia de la gente? Mira, la pesca deportiva es uno de los productos estrellas, consolidados, corrientes, está muy identificado con este producto turístico y el otro en el cual empezamos a marcar una tendencia, digo marcar tendencia porque vemos que esto se va manteniendo este fin de semana largo, fin de semana largo. Es el destino de la naturaleza que tiene corrientes por antonomasia que es Ibera. El turismo, el ecoturismo son dos productos que eran muy marginales dentro de lo que es el turismo en la provincia y que ahora empiezan a tomar un rol protagónico. ¡Gracias! El turismo ha parecido y el turismo en las semillas de las arruinas ¡Gracias! Gracias.